hola me pidieron de favor que mostrara ya terminada con verde toda la flor así queda espero que te guste ya la plave y a la planche por eso se me movieron un poquito mis hebras pero ya este proyecto ya lo terminamos sale hoy vamos a hacer una fresa y vamos a utilizar dos tonos negro si se ve y rojo este es un rojo tomate muy clarito que queda muy bien en tus fresas en hebra sencilla vas a pasar como puedes ver por espacios muy pequeños que sean más o menos del tamaño de tu aguja si puedes ver son muy muy pequeños no los hagas tan juntos porque no queremos un petal tío pero si dejarles el espacio correspondiente a lo que es el tamaño de tu aguja es entre dos milímetros dos milímetros y pico más o menos bueno esto lo vas a hacer en horizontal así ya que las hicimos en horizontal cuando vayamos a hacer la vertical vamos a hacer esto vamos a dar de las mismas distancias que les dimos en las verticales se las vamos a dar en las horizontales si te das cuenta mis espacios son muy muy pequeños así es una puntada muy famosa y nosotras la hicimos de tarea hace como un año y medio y ya es tan 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 famosa que yo la he visto en un hasta en un elefantito muy bonita muy bonita la puntada que esta chica la hizo en un elefantito y se ve genial nada más hay que ver qué le vas a hacer a tus puntadas ahora con qué tonos más bien ya que yo gire mi labor y estoy con las hebras que voy a trabajar en horizontal y voy a trabajar hacia arriba en vertical voy a hacer petatillo así déjame agarrar esta hebra si aquí quedó ay perdón ahí estoy es que moví mi base si aquí quedaste en el primer vamos a hacer como que hace cuenta que acabas de empezar porque si te digo cómo voy te vas a confundir acabamos de empezar levanta la primera pisa la segunda levanta la primera pisa la segunda levanta pisa voy a bajar para que puedas ver levanta pisa levanta pisa levanta pisa levanta pisa así pero ten cuidado cuando lo hagas en la primera vuelta porque si te van a mover tus hebras y eso va a hacer que no veas dónde estás pasando porque si te das cuenta en las verticales lo hicimos muy muy pegadito entonces si se te puede perder cuando hagas esto se te van a juntar todas las hebras con la colita de tu aguja empieza a hacer esto hacia abajo así para que despacio para que vayan acomodándose tus hebras aquí que de abajo piso levanto piso levanto piso levanto petatillo así despacio ahí está ahora por qué te queda bolsa en tus diseños por qué haces esto estás jalando si tú ves la fuerza de mis dedos y la hebra queda totalmente delgada y por este simple detalle cuando tú quitas tu labor te queda una bolsa así y dices oye es que aunque la lave la planche y todo no me queda o sea me queda bolsudo y no sé qué hacer cuando yo hago mis bordados si te das cuenta yo los dejo muy muy flojos muy flojos y aún así a mí se me llega hacer la bolsa pero cuando ya la lavas y la planchas ya mis bordados ya quedan planos entonces no jales tu hebra no necesitas jalar porque no es no vas a hilvanar no vas a juntar las piezas solamente estás bordando entonces ten cuidado con eso para que podamos trabajar y listo ya quedó nuestra primera hebra ahora vamos a girar la labor despacio y ahora vamos a hacer inverso dejando un espacio más o menos al que tenemos en las verticales también las vamos a dejar en las horizontales entonces si aquí quedé arriba ahora piso piso levanto piso levanto piso levanto piso levanto piso levanto este es el petatillo pero lo estamos haciendo un poquito abierto si puedes ver entonces yo termino ahorita ya mi fresa ya mi base no te quiero hacer el vídeo tan largo hago mi base hago mi base y ahorita regreso ya así ya te va a quedar muy 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 cerradita yo te la estoy acercando para que veas lo que estamos haciendo pero si te la alejo puedes ver que está muy cerrada los espacios los espacios siguen siendo los mismos mira ya viste siguen siendo los mismos de mi aguja tanto en horizontal como en vertical más o menos bueno ya vamos a desechar este tono porque ya lo ocupamos ya nos sirvió ahorita ya no nos sirve y vamos a irnos al segundo tono que es este tono rojo y conforme tú decidas irte si de la derecha hacia la izquierda o de la izquierda hacia la derecha no afecta a tu diseño y yo voy a hacer de derecha a izquierda y vamos a salir en diagonal aquí así aquí así a ver si se me enfoca ahí estamos con la colita de tu aguja vamos a hacer petatillo pisamos uno con mucho cuidado levantamos uno pisamos uno levantamos uno así pisamos uno levantamos uno pisamos uno levantamos uno y así te vas a ir hasta arriba ahí se ve ahí eso es lo que estamos haciendo un petatillo uno por uno tomando las x en diagonal déjame llegar aquí arriba y ahorita regreso ya hice mi hebra desde aquí me subí hacia el lado izquierdo y te va a quedar así así te tiene que quedar una arriba una abajo una arriba una abajo una arriba y así ahora si te das cuenta yo ya pasé en mi tela y en un ladito muy pequeño yo ya me regrese aquí está mi hebra y voy a girar mi labor ahora como es la primera vuelta no importa donde salgas si sales a la derecha o sales a la izquierda pero depende de cómo salgas en este lado así va a seguir tu diseño sale entonces ten cuidado con eso ahora vamos a sobre la misma línea que subimos ahora vamos a bajar pero para bajar la que quedó abajo déjame enfocarte aquí estoy esta que quedó abajo ahora la vamos a levantar y como yo voy a trabajar de este lado entonces no hay ningún problema con mucho cuidado mueve tu hebra que tienes abajo y vas y vas a levantar la que tienes a un lado esta que te quedó abajo ahora te va a quedar arriba y con mucho cuidado la que te quedó arriba te va a quedar abajo espérame que no puedo con mi mano ahí estoy encima levanta con mucho cuidado levanta encima levanta encima levanta levanta encima con mucho cuidado busca tus cuadritos estos cuadritos búscalos con mucho 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 cuidado con mucho mucho cuidado encima levanta así sabes aquí a cuál se parece esta puntada a la de la maestra maría marisela luna gallardo en la blusa de su niña alcatraz es esta pero nosotros omitiremos un paso pero es esta ahora encima levanta encima levanta encima levanta encima y levanta así no llores gordón ahí estoy paso en mi tela y me paso al otro cuadrito listo vamos a girar nuestra labor despacio para que pueda explicarte que sigue bueno trabajamos primero esta equis vamos a brincarnos este cuadrito que está aquí esta esta diagonal que se ve aquí este cuadrito que se ve aquí ya formado este y vamos a trabajar este cuadrito que se ve de este lado derecho que sigue bueno si te das cuenta déjame que se enfoque ahí estamos si te das cuenta esta hebra quedó hacia adentro y esta hebra quedó hacia afuera tenemos que respetar cómo va nuestro diseño si esta hebra quedó afuera si esta hebra quedó afuera quiere decir que aquí nos tiene que quedar afuera entonces entonces vamos a levantar aquí tengo este este cuadrito que tengo aquí también se trabaja entonces vamos a levantar vamos a levantar pisamos levantamos pisamos levantamos pisamos espérame que se me fue otro ahí estoy levanto piso levanto piso así ahora déjame subir y ahorita regreso ya pasé y ahora vamos a girar nuestra labor pero cada que giras dices oye pero es que ya no sé dónde voy porque ya no sé qué estoy haciendo ya no sé si va por dentro o va por fuera porque yo nada más hice el petatello bueno lo que yo hago es si esta hebra en este cuadrito que está aquí déjame que se enfoque ahí estoy si esta hebra está en este cuadrito que está a ver déjame que se ahí estoy si esta hebra está por fuera de este cuadrito que estamos trabajando de este cuadrito que estamos trabajando déjame así ya se ve mejor oyes que me cuesta trabajo si esta hebra está por fuera esta esta también tiene que quedar por fuera y si esta hebra está hacia adentro esta también tiene que quedar hacia adentro afuera afuera adentro adentro entonces como debo de hacer el petatello para saber donde debo de pasar bueno el mismo petatello te va diciendo que aquí me toca encima y ahora levanto es que mi mano ya te está haciendo sombra aquí levanto la equis si me deja aquí estoy paso por encima paso por encima pero esta hebra que tengo aquí a ver déjate aquí ya nos está quedando por fuera pero aquí esta hebra te está diciendo que va por dentro y por dentro por fuera por fuera por fuera por dentro por dentro por eso sé que si estoy bordando bien entonces paso por encima y aquí busco aguas con eso eh porque como está muy chiquitito si se te pierde busco mi cuadrito que está por aquí abajo ahora paso por encima haz a un ladito tu hebra para que puedas pasar paso por abajo paso por encima paso por abajo paso por encima y paso por abajo mira ya viste y eso es lo que estamos buscando este cuadrito que se ve aquí este cuadrito de aquí es lo que estamos buscando es nuestro detalle nuestro motivo de la fresa y así ya no le ponemos pequitas y así trabajamos sobre este mismo punto y así ya no le hacemos tanta peca y te va a quedar bien bonito entonces déjame regresar hasta acá y te hago una última mira mira ya bajé y este es el resultado de tu de tu línea así te tiene que quedar así va la fresa aquí están tus cuadrados y esto es lo que te va a quedar ahora que no se te olvide que tenemos que brincarnos una línea aquí esta línea que tenemos aquí es la que nos vamos a brincar es esta línea libre esta línea libre entonces ya salimos a un ladito y volvemos a trabajar aquí arriba abajo arriba abajo arriba y así es todo tu diseño está muy sencilla y está muy bonita pero hermoso me la regaló ya no me acordaba de la puntada porque la hicimos de tarea hace más de un año y medio y más o menos entonces esa es la puntada ya nada más fíjate que las líneas que te queden adentro estén adentro esas líneas que te queden adentro las dos que concuerden y las líneas de afuera te quedan las dos afuera es lo único que tienes que cuidar en este en este bordado y este yo ya voy a hacer toda mi fresa y ahorita ya te enseño como ya nos va a quedar referencia para que veas por donde te está quedando tu línea oye es que fíjate que ya en la segunda línea ya no me di cuenta como estoy bajando bueno para que te des una referencia este cuadrito nos quedó totalmente libre si te das cuenta bueno pues todos tus cuadritos aquí te tienen que quedar libres así mira todos todos tus cuadritos así como vas subiendo y como vas subiendo y como vas bajando te tienen que quedar libres y estas hebras que están por fuera tienen que quedar por fuera y aquí quedaron por dentro aquí quedarán por fuera estas quedarán por fuera y aquí se junta las hebras por dentro entonces para que no te confundas si te das cuenta va como en filita cuadro libre cuadro libre entonces ten cuidado cuando vayas a bajar porque la primera fila está bien sencilla pero ya la segunda como que ya no le entendemos tan fácilmente entonces ten cuidado hace el petatillo como te está marcando la primera línea pero para bajar tienes que fijarte si aquí está por dentro aquí te tiene que quedar por fuera entonces aquí va por encima aquí va por abajo mirame que se me oscurece mi bordado mi bordado ahí estoy es que como es negro se oscurece mucho mira me viste entonces ten cuidado con esos detalles para que te pueda quedar queda por encima queda por abajo queda por encima y otro detalle que tienes que tener en cuenta es que cuando levantes tu equis de aquí abajo pasas por encima y no hagas esto no tomes esta equis que está libre haz tu hebra hacia arriba y busca tu equis que está abajo abajo pasa por encima y como la aguja hace esto empiezas a hacer esto ah ya le entendí ah ya le entendí no porque ya no te va a quedar entonces regresate tantito aquí pasaste por encima haz tu hebra tantito hacia arriba y estamos buscando esta equis que está aquí niños pasa por encima pasa por encima pasa por abajo pasa por encima pasa por abajo pero si tienes que jalar un poquito tu aguja para que busques la equis de abajo y no te cuesta trabajo y no te cuesta trabajo porque si tú te equivocas cuando vayas a pasar y haces por encima y luego levantas esta equis que está acá hay Mira ya bien ya bien rápido ya bien rápido mira ya lo entendí no ya no te queda entonces ten cuidado pasa por encima haz tu hebra hacia arriba porque estamos buscando esta equis que está aquí así pasa por encima haz tu hebra hacia arriba y así pasa por encima y ahí está ¿me viste? y ya hicimos nuestra segunda línea y solito tu mismo bordado se va a ir acomodando mira eso es a lo que yo me refería aquí los cuadros te tienen que ir diciendo por donde debes de ir pasando así entonces aquí supuestamente ya pasamos por la tela así dejamos pasar una X libre y ya estamos trabajando en esta X que está aquí así y aquí nos está diciendo que va por fuera entonces aquí pasa por abajo cuando te toquen las X así como a mí usa la punta de tu aguja y hacemos esto ¿me viste? y así ya también trabajas la X que te quedó en la orillita porque también se cuenta y entonces aquí te dice que va por fuera aquí va por encima otra vez aquí está por fuera aquí está por fuera aquí va por encima así y ya haces tu propio petatillo correspondiente al cuadrito que ya te corresponde ahí vamos ahí vamos y ya no te hago el video tan largo ¿ya viste? detalles que si y si no lo haces bien te confunden en este bordado entonces ya ya deja que se enfoque bien ahora sí hasta que termine bien ya tu diseño ya ahorita te la enseño mira así va quedando y un detalle que te quiero comentar es me vas a decir es que fíjate que no sé por dónde estoy pasando porque no le entiendo o sea por más que le pasó no entiendo qué estoy haciendo bueno cuando tú vayas a pasar por tus hebras negras tienes que fijarte cuando vayas a dejar uno libre y al siguiente te tienes que subir pero en la forma de subir del petatillo no sabes qué estás haciendo bueno tienes que fijarte en tu cuadrito este cuadrito que es este cuadrito incompleto que yo tengo aquí ¿sí? aquí me está diciendo que pase por abajo para que quede por fuera y aquí me está diciendo que pase por encima para que queden adentro coincidiendo una forma que yo hago para saber dónde estás pasando es si aquí está la punta de mi cuadro aquí tengo que subir la otra punta de mi cuadro piso y tengo que ver que mi cuadro me coincida con libertad con libertad piso y me coincide piso y me coincide piso y me coincide así ¿a qué me refiero? a que este cuadrito que tienes aquí tiene que quedar libre así como aquí te queda libre no le hagas caso a esto que está adentro porque te vas a confundir y no vas a saber lo que estás haciendo entonces cuando vayas a hacer el petatillo y es la primera o segunda vez que lo haces porque no te salió solamente fíjate en estos cuadritos que tienes aquí que tienes aquí que tienes aquí 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 de hecho si te das cuenta van escalera y van libres entonces si aquí está libre aquí también te tiene que quedar libre 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 así es con niña de primaria es que si no no lo entiendo entonces así como que yo te explico pero yo me explico ¿entiendes? así como que ay Dios mío mira ya viste y vas acomodando tus hilos para que veas lo que estás haciendo así paso mi hebra y cuando ya vayamos para abajo ya solito te va diciendo tu diseño por donde debes de pasar voy a girar tantito mi labor y aquí ya te está diciendo que esta es por abajo pero como está muy pegada la voy a hacer con la punta de mi aguja aquí así ahí estamos y ya la siguiente aquí ya como ya el cuadro ya está libre ya puedo pasar por encima ya viste este es el detalle tienes que fijarte en tu cuadrado que te quede libre así como este te quedó libre así como este te quedó libre entonces ya cuando tú veas que tu cuadrito ya te quedó libre como aquí entonces ya puedes buscar tu X por abajo así pisa y por abajo pisa y por abajo pisa por abajo pisa por abajo así ahora ya no te hago tan largo el video mira según yo no te los hago largos pero me he hecho mis novelas nos brincamos este y salimos en este y aquí hay un detalle mira si te das cuenta espérame que se me movió mi base mira aquí tu cuadrito si te quedó libre y automáticamente te está diciendo que aquí va por abajo porque aquí está mi cuadrito libre entonces automáticamente te está diciendo que este va por abajo este va por encima este va por abajo ya viste y está tu cuadrito libre date una referencia con eso para que te pueda quedar porque no todas la entendemos tan fácilmente entonces ese es un secreto según yo ahí estamos para que te quede el punto porque no todas entendemos el bordado hay muchas que somos principiantes y no sabemos qué estamos haciendo entonces te doy una explicación más detallada de qué estás haciendo para que te pueda quedar y ya tu cerebro se familiarice con la puntada y la puedas trabajar pero este es el secreto tus cuadritos libres ya viste entonces ya nada más voy a terminar mi pedacito de aquí mi pedacito de acá y ya ahora sí ya te la enseño ya la terminé ay perdón es que me está dando el sol mira ya la terminé y así te va a quedar ya la delineé aquí ya se ve mejor mira ya la delineé esto es el detalle que te quería comentar si tú te das cuenta todos los cuadritos libres quedaron libres ya viste y todos los cuadritos ocupados quedaron rayaditos y ya la delineamos con punto de cadena en todo el contorno y esta es nuestra primera fresa si tú quieres hacer el paso que sigue de la maestra Marisela que va enrollando cada uno de estos X que dejamos libres puedes pasar a su video es blusa niña orquídea creo que así se llama sí creo que así se llama o puedes dejar este punto así y ya tienes otro paso nosotros lo hicimos hace como un año y medio una clase y nosotros no le pusimos ese paso entonces te doy las dos opciones en las dos formas queda muy bonito y espero que te guste espero que la hagas y nos vemos en un próximo video bye